ya se va a dormir ya se va a dormir ya 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 y si me gusta su luna 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 es un arrasucadito que tiene 100 grados guapa 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 ¡Aquí chica era, aquí chica era, aquí chica era! La perra gato, la perra gato, la perra gato, guapa, madre bonita La perra gato, la perra gato, la perra gato, guapa, madre bonita